Iba por una paza paseando, la vi sentada llorando y me acerqué Le pregunto que esconde su llanto, que motivo es que tanto la entristeció Señor yo me enamoré, de alguien que no se como es Solo escucho sus canciones, lo veo en la televisión y en mi carpeta está su nombre Le pregunté niña, ¿qué edad tienes? Dijo, ¿con quién se es suficiente para amar así? Le conté que yo conozco bien a ese hombre y no conviene sufrir así Y en un jala se paró, me miró y se sorprendió Que ese hombre era yo, el que con una canción entró en su corazón Iba por una paza paseando, la vi sentada llorando Y sin saber me acerqué Gracias por ver el video Saldırto